El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal? Feliz sábado y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con intervalos de nubes y sol. El día de hoy alcanzaremos temperaturas en los medios 50 en horas del día, los medios 30 en horas de la noche. Así que si ustedes están planeando disfrutar este sábado en la noche afuera, pues lleven un abriguito con una mínima probabilidad de precipitaciones de un 20%. No es mucho, pero para que la tengan en cuenta por ahora, vámonos para las temperaturas. 54 grados para Conérico con mínimas de 35, 55 en el área Jardín con mínimas de 35 y 55 para Nueva York con mínimas de 39. La humedad relativa se estará sintiendo en un 63% con vientos que ingresan desde el oeste dirección noroeste de 7 millas por hora. Ya para la noche contamos con una atardecer a las 4 y 29 con un 63% de humedad, vientos que ingresan desde el norte dirección noroeste de 6 millas por hora. Recuerden que tenemos temperaturas en los 30, pero con los vientos se están sintiendo un poquito más frías, así que lleven esos abrigos y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Mitproros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito.